Pandoc en Windows descargamos el instalable, ahí tengo que actualizar este link porque como van a cerrar Google Code pues para mover la página oficial. Pandoc lo descargamos con el instalador normal, ejecutamos, pasamos el wizard en Mac igual y bueno, ¿qué es esto de Pandoc? Esto es la instalación en Mac y en Linux pues con apt-get install Pandoc o jump-install Pandoc. Pandoc es una herramienta que nos convierte Markdown en HTML y lo mismo preguntáis, vale Alberto, ¿y qué es eso de Markdown? Bueno, Markdown es un lenguaje de marcado que vamos a utilizar también en este curso, es decir, como extra en este curso vamos a aprender un poquito de Markdown, ¿por qué? Bueno, pues porque cuando veamos GitHub, en GitHub suele haber un archivo que se llama readme, readme, leyéndolo en castellano, .md y es el típico archivo lm, entonces ese archivo readme.md de GitHub el .md es la extensión de Markdown, que básicamente lo que nos permite el Markdown es darle formato a un texto sin tener que meternos en el lío que supone HTML de abrir y cerrar etiquetas, ¿vale? Es un lenguaje de mercado marcado, no mercado, bastante simple. Y bueno, pues como se utiliza bastante en GitHub y en otros ámbitos, bueno, pues vamos a ver un poquito de Markdown y lo vamos a utilizar pues para transformar nuestro Markdown en HTML y que veáis cómo funciona.